La feria familiar más importante de México llegó para cautivarte. La Feria Estatal de León 2024 presenta el mundo de sabor en el que podrás deleitar tu paladar. Nuestra calzada gastronómica te sorprenderá con deliciosa comida, típica de nuestra feria como antojitos y garnachas, además de postres, comida rápida y más. Déjate llevar por el ambiente de fiesta en nuestros bares y restaurantes que te ofrecen una gran variedad de platillos y bebidas, así como la mejor música para todos los gustos. ¿Qué esperas? Ven del 12 de enero al 6 de febrero a la Feria Estatal de León 2024, donde la grandeza nos une. Gracias.